Veamos, si usted quiere planificar a partir de ahora sus escapadas a Carlos Paz para ver espectáculos, le vamos a mostrar cuántos salen los espectáculos en Carlos Paz. A ver, hay que prepararse, porque están bastante saladitos algunos precios. Cirugía para dos, que es la obra de Flor de la Vé, junto a Pachán y a Gladys Farimonti, los precios van de 180 pesos a 250 pesos, las que están más alejadas, por supuesto. Los Grimaldi de Nazarena Vélez tienen los precios un poquito más bajos, en el Teatro del Sol, la entrada más barata es de 155 pesos y la más cara de 205. Ellos cuentan con un servicio de guardería para los más chiquitos, para los niños. Está muy bueno. Y está el propio viejo de Nazarena ahí como garantía de que los pueden dejar. Mirá vos. Esta balanza Estados del Tiempo de Flavio Mendoza es el espectáculo con las entradas más caras, van desde los 230 pesos a los 330 pesos. Se espera que suban un poquito los precios ahora a partir de enero, por la demanda quizás hasta 350 en las butacas principales. Y hace de locura. Y hace de locura con Paula y Peter, Freddy y el Enco. Ah, mirá cuántas categorías tienen. En el Teatro Holiday, miren, hay un montón de opciones. Podés pagar la de 150, 170, 190, hasta 230 pesos. Mirá vos. Que son las primeras 10 filas. Para todos los bolsillos. Exactamente. Para todos los bolsillos. Los Noche de Astros son Santiago Bal y el Enco en el Caribe de Cascuno. Exactamente. Y los de Caserio ya no están, así que no la busquen. Tienen entradas que van desde los 160 a los 190 pesos. Está bien. Está en el medio, digamos, de los demás espectáculos. El bicho a vos me dijo, si querés te la mando a tu casa. Y no le dijimos, le dijimos que no. El espectáculo de Hernán Pichín, Freddy, que es un musical, en el Teatro del Sol, las más baratas cuestan 160 y las de Adelante de Todos, 250 pesos. Son bastante caras, casi como extravanza, pero vale la pena. Pero tiene opciones, lo bueno que tiene opciones. ¿Y el listo del CEL? Bien del CEL, en el Teatro Bar se ve bien, en el Teatro Bar se ve bien de todos lados. Porque es chiquito y se ve bien de todos lados, 145 pesos la más barata y 205 la más carna. Miguel del CEL tiene que venir a este programa a arreglarnos la mesada que nos rompió. ¿Ah, sí? Cuando vino a cocinar acá. Claro. Y nos quedó de bien. Cuando viene, tiene que venir, cuando nos quedó de bien una mesada. Se lo pegó con un váter y pegó a la mesada. La tabla rompió.